y muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es victorio y toca gesto y esté implementado el parche con este cambio de equilibrio antes de continuar vamos a ver de manera breve un poco los cambios que ha habido no me a enrollar mucho sobre mi opinión y tal ya la di en directos sobre todo me suelo espallar más en directo así que bueno si queréis saber mi opinión sobre alguno de los cambios o lo que sea en los directos ya sabéis podéis preguntarme sin problema y antes de continuar perdonadme estoy un poco con la garganta otra vez así que disculpadme de antemano pero dicho ya están incluidos y vamos a verlo simplemente para que lo sepáis de acuerdo por si no los habéis visto lo primero de la sinfonía de los pecados todos pensamos que le van a subir a coste 6 pero no han hecho algo que para mí es peor le duele más a brujo que es el movimiento de la soberbia en lugar de robar el esbirro de mayor coste va a robar un esbirro aleatorio esto en los brujos actuales lo va a hacer más o menos injugable en turno 5 necesito en turno 5 te la puedes jugar para que te salga esto pero por norma general brujo no ya muchos esbirros altos lleva drac andracis sargeras gigaleta luego si es brujo tadius lleva tadius y lavaba y todo eso pero tiene muchos esbirros pequeños entonces le han fastidiado mucho y sobre todo lo bueno es que ya no te puede atacar en turno 5 con sargeras que es lo que además lo que dice los desarrolladores en el comentario que eso que era una experiencia de juego mala y lo entiendo entonces muy bien este cambio no me lo esperaba era muy difícil de adivinar así que me parece perfecto respecto al fisgón con la cobra la ardillita y conocida así le han bajado un 1-1 de stats está bien si era lo esperable yo había gente que le pedía más mana el cambio del texto el mana yo no lo veía yo contaba con un puntito de ataque menos la han bajado un puntito de ataque de salud vale se va a seguir jugando pues seguramente sí sirena látigo de ira la vuelven a revertir en lugar de 4 horas coste 5 como estaba anteriormente como en el primer nerfeo que le hicieron no lo sé si se va a jugar ayer no nos encontramos ninguna lo predecible viendo los acontecimientos que ya pasaron es que cuando lo subieron a 5 se dejó de jugar y posiblemente tenga de pasar lo mismo ahora el arquetipo seguirá existiendo el arquetipo seguirá siendo jugable pero ya que llegue todo un turno más tarde no suele no suele no suele gustar pues ya digo en la otra vez hicieron lo mismo así que en principio esto debería morir no lo sé espero que no pero que no y espero que así en algún momento le metan un cambio y mago nagas sea jugable porque es un arquetipo que me gusta mucho arco de cuerda estelar la han bajado un punto de ataque lo predecible era un punto de ataque un punto de mana la embajador ataque me parece correcto me parece bien martillo el artesano igual lo esperado la embajada un punto la armadura que da no va a ser tan defensivo pre odin ni tan ofensivo post odin entonces está muy bien este cambio va a seguir guerrero va a seguir igual con estos dos cambios que han hecho que también han nerfeado el esterilizar lo han subido a coste 5 pero vamos le han bajado un poquito el nivel de poder que era lo que se pedía y va a seguir siendo un cañón guerrero ya eso os lo adelanto el casi seguro me genera dudas si esto va a seguir siendo mejor opción que la camorra costando 5 no lo sé ahora mismo hay que pensar que puede ser un área de coste 7 pues ya se verá pero vamos guerrero tiene un core de cartas muy bueno tiene la condición de victoria con odin se seguirá jugando casi seguro y por último respecto a los nerfeos el azotador contaminado le han subido un cristal de mana el texto sigue siendo lo mismo le han puesto solo un puntito de salud esta carta me genera muchas dudas no se seguirá jugando yo me apuesta es que no en principio pero estuvimos ayer viendo algunos druidas tony que sigue va a ser el rey del meta seguramente druida tony y sí que lo llevaban entonces simplemente ya se verá pero vamos me parece que una semana una semana que tiene de vida esta carta la han pegado un palo muy 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 duro y bueno respecto al subastador los buenas 7 pero en estándar que es lo que a nosotros nos interesa directamente está baneado y que sin más todos estos cambios ya son de salvaje de giro de todo eso vamos a ver los bufos es un poco lo más interesante bueno tony lo primero está baneado en estándar por lo tanto podemos poder coger el reembolso que podemos desencantar los yo de hecho lo he desencantado ya y yo lo recomiendo siempre cuando hay nerfeos desencantar todas las cartas o van a devolver lo mismo que os va a costar crear os la y luego ya a partir de ahí decidís si queréis crearon la o no y respecto a los bufos muy interesantes tanto al fondo del barco como el traidor de tumba eran de runas carche y profana le han quitado las unas casas por lo tanto se queda únicamente de profana y te da juego a jugarlo de distintas formas de acuerdo entonces muy interesante de hecho es lo que vamos a probar hoy muy interesante me parece muy bueno ahora analizaremos un poco el mazo que hemos traído nosotros pero muy buenos bufos si la verdad es que le vienen muy bien la runa es la runa de escarcha la verdad es que no no se apreciaban se notaban no aportaban nada realmente la única carta así fuerte que aportaba era tasarian no tiene nada que ver simplemente es una carta buena y punto entonces muy bien estos bufos respecto a sindragosa le han quitado la antes era de sangre de escarcha le han quitado la runa de sangre no me gusta yo para mí le hubiese quitado las tres para que viese algo de juego en de cascarcha habrá que ver qué lista se pueden hacer actualmente pero de cascarcha de tres runas no se jugaba y me extrañaría mucho que simplemente porque metan a sindragosa para ellos se empieza a jugar no se me da mucha pena yo confiaba en que le hubiesen quitado todo simplemente como el titán el titán se juega en todo porque no tiene ningún tipo de de runa que la chal de runa que la obliga a jugarse en un mazo determinado un poquito decepcionado con esto pero el tema de las pestes lo soluciona lágrimas de tir que éste no aparecía en el anuncio de ayer simplemente la han modificado para que cuando te salga de created by o por ejemplo del vigía del sol te lo daba mucho se jugaba en otras clases antes resucitabas a tres esbirros de paladín siempre de paladín y cuando los descubrías con otra clase si no tenías el piso de paladín no te hacía nada y ahora en cambio el texto a que resucita tres esbirros de tu clase distinto por tanto si tienes un pícaro y te sale esto de lágrimas de tir pues si lo tiras te va a resucitar tres esbirros de tu clase de pícaro sin más no es un bufo paladín es un bufo al resto de clases cuando te salga la carta de paladín un poquito triste pero pero bueno no está mal yo que sé no está mal tirión badin la han subido más 2 más donde está a través un 8 de maná 88 el resto sigue igual no creo que cambie mucho el uso de esta carta pero bueno quizás en algún paladín big ya se había visto algún paladín big con tirión puede que puede que se sea más motivo para jugarlo no lo sé y los yaraxus le han bajado de coste 9 a coste 8 yo pensaba no se iba a jugar ayer vimos un par de brujos que si no lo jugaron no estuvo mal también nosotros llamamos decapestes que es un poco lento el mazo en sí así que habrá que verlo pero brujo es desde luego la clase más perjudicada en este cambio diría yo por porque el tema del movimiento la han matado bueno esta es la opinión la opinión un poco por encima esto se empezará a jugar algo y respecto a los nerfeos pues lo único que puedo decir ruida mira que ha muerto esto se va a jugar o no ruida toni es un mazo muy fuerte y tienes la opción de añadir esto o de no añadirlo no no cambia mucho pero yo guerrero va a seguir siendo un cañón cazador agro va a seguir siendo muy buen mazo mago nagas yo creo que se va un poquito al pozo y caro robot sigue siendo igual y brujos y que pierden un poco aquí y sobre todo las partidas que ganaba de gratis porque robaba sarjeras y en turno 5 te lo jugaba ese es un poquito el resumen de acuerdo y dicho todo esto estuvimos ayer probando ya el deca nuevo tengo que decir que es mola mucho porque se siente como un mazo nuevo de hecho como veis aquí estuvimos haciendo distintas opciones y todo eso estuvimos trasteando mucho pues se siente realmente como una clase nueva es decir es un arquetipo de de deca en el que puedes meter cartas que antes no podías tener entonces es como si hubiesen metido cartas nuevas hubiesen hecho un reward de la clase ese tipo de cosas es una sensación muy bonita y bueno he estado viendo que lo más popular por lo visto ha sido tres tres runas de peste nosotros quisimos probarlo con dos runas tres runas profanas nosotros hemos querido probarlo con dos runas profanas y una de sangre de acuerdo el mazo llevamos las cartas de pestes que sería el bastón del prelado al fondo del barco cabal dir herido y helia luego también traidor de la tumba y por último el guardián encadenado y el resto son cartas removal que es lo que principalmente gana este deck con la incorporación de la sangre llevamos a solar y llevamos golpe letal también incluimos remendejo que es una carta muy buena y comen omos este sitio el comen omos está bien es buena carta pero se podría incluir cualquier otra cosa y el resto de cartas son cartas que ya se jugaban en deca sangre pues llevamos hasta los llevamos fil le llamó vigía del sol con ignis que es modificable estuvimos ayer viéndolo con con iscomán que es un gran creador de mazos y él ya va las runas de oscuridad está bien podría ser en lugar del combo de ignis con vigía del sol nosotros vamos a mantenerlos antes se jugaba así que vamos a verlo barón frío caído buena carta sin más visir lo mismo llevamos también el profe de pezcuela disculpando y por último el prelado y dentro de la etcétera he metido un fotógrafo una víbora y ceotas podría llevarse cualquier otra cosa pero bueno me ha parecido es es lo bueno de parece sea lo bueno de todo este cambio es como un mazo más es un mazo lento de cap este es un mazo lento es un mazo que tú tienes que jugar las pestes que vayan haciendo cosas robaste probar gelia y tirarlo cuanto antes pues el añadido de la runa de sangre como te da más robo de vida puede dar más limpieza y puede que eso le venga bien aún así lo estuvimos probando ayer como digo y acabamos con un maravilloso 52% de winrate que oye no está mal el winrate positivo pero vamos tuvimos que si ganábamos perdíamos ganamos perdíamos tuvimos todo el rato en el 50 pues lo dicho no es un mazo que vaya a venir a romper el meta no tiene pinta al menos no es un mazo que sea top tier que sea el mejor mazo de todos pero es un mazo que es interesante es una opción y personalmente creo que ha mejorado muchísimo tampoco he probado yo el de tres lunas de profano habrá que verlo también habrá que probarlo y se verá cuál es mejor simplemente pero bueno me gusta que exista esta opción y desde luego el tema de las runas está muy bien está muy original pero limita muchísimo pero muchísimo que no se puedan jugar car pues bueno vamos a echar unas partidas con este deck vamos a probarlo de hecho bueno vamos a abrir este sobre antes que lo tengo del evento de yo no 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 el día que me salga una legendaria lo hacemos fiesta nacional desde luego sí que vamos a darle sin más lo dicho mazo muy divertido mazo que me gustó mucho pero todos siguen más o menos igual no había nadie probando nada nuevo algún decapestes como el nuestro principalmente lo he dicho los que vi fueron tres lunas de profano druida tony nos parten dos con el otro día ayer le quitamos el carcelero a uno y estuvimos penando pero penando para poder ganarle con remendejo en remendejo nos da una opción pero muy difícil es muy complicado sigue bueno respecto al mulligan que buscamos pues buscamos lo mismo que buscábamos con la anterior versión bastón del pelado al fondo del barco no lo podríamos plantear sobre todo si sabemos que es una clase agro cabaldi varón y gelia son más o menos las cartas que buscamos el resto diría que lo devolvemos tenemos el bastón pues para dentro sacerdote no sé si será control o será o será no muerto tenemos buena salida lignins nos retrasa un poco pero bueno todo esto está muy bien y es control problema de control el steam cleaner el limpiador a vapor directamente nos comptería y teníamos vale en ti pensaba que tendríamos que jugar gelia cuanto antes ahora por favor que no me haga la guarrada que me hicieron ayer un sacerdote robarme mi propia gelia porque de hecho juraría que perdimos esa partida me ganó con mi propia gelia y mis propias bestias cosa que por lo que sea no me parece bien podría tirar esto me va a tirar visir no quiero que gaste un doble silencio o sea que le salga bien el silencio no puede ser daño a los dos daño cabeza vamos a pillar el robo no quiero quedarme sin cuello esta partida y aquí respecto pegar a no pegar no cambia mucho sinceramente amor eterno molestas y sobre todo esto gelia es la carta más importante todo el mazo va alrededor de gelia si esta carta no existiese ya digo que este arquetipo sería inviable a lo dicho me puede hacer puede hacerse copias puede jugar me la yo que sé él sabrá bueno el de traquer pilla muy mal las festes es una pena pero lo pilla bastante mal pues tenemos esto ya no tengo necesidad pisa en jugar esto pero y además si se empieza a robar pestes esto incluso se descuenta más que cuenta también las que vuelve a luego con gelia vamos a hacer control llevar a este inclinar dentro de tc seguro así que intentar darnos un poquito de vidilla y el amor eterno sobre todo a él le acelera muchísimo esta carta la carta es muy tocha y mola mola mucho eso lo puedo decir que estuvimos ayer jugando estuvimos tres horas y pico jugando el este brujo o sea este brujo este este deca y es una pasada mola mucho es que la sensación es una clase nueva no tiene no tiene más pero una clase no un arquetipo nuevo con cartas nuevas por así decirlo y lo hace mucho más jugable a pesar de eso de que no va a ser el mejor mazo del meta pero bueno si vuelve algún tipo de mazo como por ejemplo puede ser ruido a miracle que en paz descanse allá donde esté oye el tema de la rata con ignis es acojonante el tema de la rata con ignis siempre saca ignis es el tema de la rata con ignis siempre aunque tenga 57 euros el mes en en mano me va a sacar ignis no lo entiendo pero bueno ya os adelanto que es así eres todo en esto vamos a robar no quiero que se me tira remolino así me tira remolino él se queda sin hasta lor y sin ignis porque otra cosa para quitarse esto tienes cuatro cartas y la moneda y lo dicho que si tiene remolino me lo quita de la mano aún así es eso el perdería su astalur y su ignis y tiene que tener remolino en las cinco cartas que tiene en la mano no te vale con algo más sí ah bueno vale en gallas empieza a robar ya las pestes vayan picando un poquito no esto duele mucho tiene 12 pestes de uno de 40 20 por ciento no más tan 25 sería 10 ha sido un 30 supongo eso le viene espectacular porque se puede sacar el espíritu que quieras que necesidad de robar lo dicho vale se cura 3 nosotros lo hacemos 2 y y uno con el poder de héroe 3 pero estamos un poco se nos va aquí entiendo que tenemos que matar ese amantzul pues nada nos quedamos nosotros ya más secos que nada el varón nos da robó profe y si nos pueden dar algo de robo pero no se ha secado pero es que no se está robando nada pero nada de pestes es el mayor problema que estamos teniendo ahora eso me da igual robas una carta solo o menomos pre helado es lo que mejor le vendría supongo vicia del sol también le viene muy bien no le ha gastado una solar a eso y nada sigue sin robárselo esto lo ha picado muy rápido así que será y con mi propio etc saca su sting cleaner que guapo eh videojuego un diseño un diseño de juego pero vamos maravilloso no había cartas no había cartas en el juego culpa supongo que es culpa mía por llevar el tg en el deck no anda mira aquí está el cabrón vaya chau juego feo tal yo acojonante tío es acojonante que esté pasando esto le he metido 12 pestes 13 no se ha robado ni una y con mi carta es cuando se lo quita ok supongo mala mía y saca de otras y saca víbora para traerla únicamente no no pero prometo que esto es muy trágico estas cosas duelen mucho no tiene sentido y nada ya ahora en cuanto se empieza a curar es que dime si no para odiar sacerdote para odiar sacerdote desinstalar este juego y mandar al creador de este tipo de esta clase en sí mandarlo muy lejos se merece que la pasen cosas malas al creador de esta clase increíble chicos pues nos ha faltado algo el que pues jamás lo sabremos pero nos ha faltado algo y todo también es porque ha tirado doble sucia raza me ha quitado ignis y bueno ese tipo de cosas tiene cuatro pestes en principio no se ha robado 27 que tenía antes se va a robar a la 4 muy trágica esta partida hostia que mal mala suerte obviamente el segundo a manzul uno le parecía poco pues tiene que sacar el doble a manzul claro esto ya no se gana que duro tío que duro y todo por llevar nosotros etc la culpa ha sido nuestra por supuesto por llevar etc el pelado muy duro esto que nosotros ya no volvemos ya no tenemos nada de robo estoy quedando esto por si pillo Finlay pero encima es que lleva Feotar de base para robarnos a nuestro propio Feotar es que es que es increíble es que es increíble todo lo que pueda pasar malo a esa gente por dios es hora de derrojar a nuestro amigo maestro ay dios mío joder que trágico todo vamos a ver que robamos si nos retiramos directamente pues ya esto es inganable eh y ni una peste se ha robado en toda la partida hemos tirado gelia en el 4 que guay que bueno ni una peste se ha robado en toda la partida que si que ahora tiene menos bueno ahora tiene 7 7 de 29 que no está mal 7 de 29 si que es un si que es un 20% 20 de 28 sería un 20% un 25% miento porque serían 7 por 4 28 pues bueno una de cada 4 era sería peste pero no es necesario él sigue robando a él le da igual él sigue robando a lo suyo él dice me da igual si como no voy a robar un claro ejemplo de culpa mía de en este momento o sea seguro que en algún momento del vídeo se puede parar y ver mi cara de la he cagado la he cagado ha sido completamente culpa mía sin más delete sacer como dice como dice todo el mundo la verdad que es mayoría popular y bueno pues siguiente partida no sé esto me da un poquito de miedo el tema de que druida tony sea tan fuerte que sacer se juegue más un poquito la la balanza entre que prefieres que se juegue el mago asqueroso o el sacer asqueroso o el druida un poquito más asqueroso estamos así en esa en esa disyuntiva así un coñazo encima ha tirado la doble sucia rata tenía el 8-5 como hubiese venido perfecto lo sacase no ha sacado ignis ha sacado stalor en fin olvidamos la partida vale deca será deca pestes es lo que nos encontramos ayer no nos encontramos ningún otro tipo de caballero y bueno la mano regulera deca pestes sale muy fuerte con los esbirros de uno sale muy fuerte y nos mete muchísima presión por eso me he querido quedar al fondo con el barco veo que has traído invitados deca pestes con 40 no creo entonces será sangre supongo que sangre también llevará este incliner por supuesto entonces veamos si podemos jugar una partida a ver si podemos ganar oye que ayer lo he dicho ayer perdíamos pero ganábamos o sea era 1-1 más o menos todo el rato vale cabalvio está muy guay será sangre 40 curioso remendejo mola vamos a hacer esto vamos a pasar daño así de primeras estoy intentando olvidar la partida de antes pero no puedo y lo tendrá ahí seguro pero segurísimo pero muy seguro además lunas de oscuridad mola mucho pero esto se queda demasiado bien de hecho quería guardarme la moneda pero bueno se va a quitar las pestes pues seguramente pero esto se queda muy bien pues me da los cadáveres mato el esbirro le mete las pestes la cosa es si es steam cleaner lo juegas ya no se lo guarda pero se lo guarda se lo puedo quitar con tremendejo quizás vale vamos con esto esto está guay podemos sacar cosas bueno tenemos aquí remendejo prelado pero podemos sacar algo interesante algún ignis incluso doble visir puede estar muy bien o doble cabaldir vale aquí sí podemos tirar comenomos que pega a cabeza y después remendejo más o menos lo que vamos a hacer vale pues comenomos no pega a cabeza está activo así que le damos la plaga mola por unas de oscuridad mola también lo estemos probando ayer y es buena carta a las armas TDK está guay el 1-1 se nota y fuente del sol siendo este enfrentamiento siendo este enfrentamiento pillarnos fuente del sol lo dudo fuente del sol carta terrible aquí es la plaga pero vamos el siguiente turno vamos a querer hacer esto seguro a no ser que él haga su propio remendejo ahora aquí es otra opción ah bueno eso ya no le deja jugarlo y desde luego si ha tirado o sea si no tiene Steam Cleaner necesitamos Helia pero vamos lo lleva seguro pero seguro y por eso este mazo es muy difícil que en algún momento sea top tier porque si es el mejor mazo ahora mismo está jugando Steam Cleaner porque como lo han bufado la gente lo está probando pues imaginaos pues un mazo bueno de verdad no me gusta tirar remendejo así a pelo no, no me gusta tirar remendejo así vamos con la plaga y punto él va a tirar su coste 8 pero en algún momento teníamos que tirarlo yo que sé nada espectacular nada nada del otro mundo lo tiene bueno ya lo gasta hay Helia tenemos que hacer esto se nos queda bien talor mola pero era esta tío era esta vale MoGrain sin más aquí me da mucho miedo tirar el prelado porque si le como el 7-7 él puede comerse mi 7-7 pero si vengamos a tirar Helia el Steam Cleaners que lo gaste cuanto antes que lo gaste cuanto antes porque se quita las pestes que le metemos ahora pero luego se las podemos seguir metiendo y el efecto de Helia seguiría estando vale sin más ha quitado 10 por lo que sea duele un poco pero venga va y una carta es que es una carta que te gana simplemente y es una carta que no tiene ni por qué lleva su deck que la llevan ahí en NTC y ya está yo que sé por lo que sea no me parece todo lo bueno que podría ser pero el juego es así las maldiciones las pestes que le meta ya ahora con esto sí que vamos a tirar esto primero esto como se lo quita este señor puede llevar Jogsaron alguna movida así con el área de 5 sí que se lo quita pero quitando eso de 23 meterle más pestes puede ser lo suyo vamos a ir por este lado yo que sé no tiene ninguna plaga así que sin más venga vamos a ver si con esto podríamos me extraña mucho pero bueno aunque sea el de 40 tampoco nos saca ya muchas cartas ah claro del hematurgo ah claro qué pelado otra vez supongo que culpa mía claro ¿para qué me va a sacar el comenomos? ¿para qué me va a sacar la carta buena? me saca la mala es que tiene todo el sentido del mundo no sé gente no sé todo muy trágico está siendo pero trágico trágico que te cagas no sé sí le meteré las pestes ya yo que sé cuanto antes se la robe mejor supongo yo me encantaría decir hostia veis el mazo no es muy bueno porque tal no sé qué pero es que no es que está saliendo todo fatal pero todo fatal o sea el mazo no es esto tampoco el mazo no es esto pero sin más porque es la versión con Lord Zemar por supuesto claro no fuera a ser ay Dios mío que es la versión con Lord Zemar y le está saliendo todo pero vamos de escándalo o de la tela si yo el vídeo lo voy a subir así esta es la realidad o sea que pueden pasar partidas de mierda como esta no se ha robado ni una peste tampoco todavía por lo que sea tampoco le ha apetecido robarse ninguna peste pero pueden pasar partidas como esta pues sí es lo normal pues no debería debería salirte una y bufadito lo siento te quedado qué guapo ¿no? lo he dicho muy trágico todo no debería salir así pero bueno sin más hay rachas malas y por si acaso una sucia rata que además me jode más que sacarme el 8-5 me jode ya no tanto así que me jode no voy a engañar me jode muchísimo simplemente porque no puedo matar al remendejo que no tiene más ay dios mío triste 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 todo esto no puede ser y se supone semilla pero se supone que nosotros tendríamos que ir bien contra este tipo de mazos mazos de control lo que pasa que esto nos permite sobrevivir miremos el lado positivo también se ha robado este de casa se ha robado una peste casi en el turno 7 la peste de Skarcha pero yo juraría que el sacerdote antes no se ha robado ninguna y este se ha robado una y los dos con limpiador a vapor claro no sé muy duro todo yo creo que la plaga ha estado bien jugada en el momento en que las cuas se iban a tirar en eso y otra vez nos quedamos sin valor no lo sé no lo entiendo os prometo que no lo entiendo nos hemos quedado sin valor porque nos ha tirado doble sucia rata igual que el sacerdote nos ha tirado si nos ha tirado doble sucia rata y este además nos ha tirado doble remendejo además del otro nos ha tirado no se puede tener no se puede tener cartas en mano es culpa mía por tener cartas en mano yo que sé chicos no os puedo decir más no os puedo decir más ya he sacado cosas propias conclusiones a mi el mazo me gusta mucho me parece muy divertido pero bueno cuando te saben las cosas así que es cortar un tiro en las pelotas echar la última partida cortar el vídeo yo subirlo poner mi mejor cara hacer la mejor miniatura posible y decir bueno pues esta tarde vamos a jugar a barbie superstar en directo porque esto no me apetece un poco la sensación que tengo ahora mismo a ver si este pícaro lo soluciona que aún así pícaro pues si es el robot tiene que ser muy mal enfrentamiento porque nos puede nos puede atracar mucho y la mano que tenemos tampoco es la leche el robot es obvio aquí seguramente juegue Vigia del Sol sin no quieto no hagas nada no guárate la moneda las manos a los bolsillos si haremos esto a tiempo a intentar chocarlo con el escudo divino no es terrible anda otra vez culpame a jugar cartas ¿qué tienes? ¿el spell de los chispabots o qué? y a dormir y no puedo matarlo no puedo matarlo gastando la moneda y lo peor tengo que hacerlo si tuviera moneda claro no sé por qué yo pensaba que la tenía estoy tonto ya estoy tonto no sé ya me han dejado esas partidas sin ganas de vivir todos los vídeos además que más que más visitas me pillan porque os encanta verme sufrir cabrones obvio ya no puedo matarlo tampoco de hecho a ver la he cagado tenía vertido martillo de polera porque ahora con el poder de héroe sí podría matarlo o no 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 podría tampoco no 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 podría porque tiene el taunt nos está quedando una linda tarde ¿no? solo necesitamos estudo divino se lo he querido quitar antes con el vigía ha tenido la púa bueno pues me penaliza otra púa no lleva yo juraría que no lleva otro hechizo y si saca los chispabots pues nos pegamos un tiro en el pie así se queda así la mesa con estos dos limpiamos pero no va a ser así no va a ser el caso llevo una monedita de gratis ah sigilo claro esa mecánica que no han querido tocar porque parece que está todo ok con el sigilo es ajusto ¿no? pues aquí la única chance que tenemos es que de profe de pezcuela de pezcuela salga a asfixiar ¿quién sabe cómo se deletrea? no salió pues perdemos sí porque esto no me da nada pues igual my bad a ver ¿me he equivocado? no o sea no hubiese cambiado nada tendría que haber tirado esto hubiese robado una carta más pero bueno se intenta no sé y bajando en el pozo y me cabrea muchísimo que ayer nos fue bien con este deck como digo 50% 52 no es la hostia pero nos fue bien hostia lo pasamos bien ganábamos perdíamos punto pero hoy todo mal no sé un poquito la magia del directo de youtube un poquito también no os ha pasado nunca yo creo que lo he comentado en algún vídeo en el directo que cuando probáis un mazo nuevo como que las dos o tres primeras partidas siempre son espectacular eso sale todo bien y decís joder qué guapo este mazo que ha acabado de crearme pero luego a los 5 o 6 partidas te das cuenta de que es una miserable mierda y te va todo mal y te cruzas con la realidad y yo tengo la teoría de que el juego te baitea cuando juegas un mazo nuevo te dice venga vamos a ser bueno con esta persona que las primeras partidas gane que se emocione le enganchamos y luego que se pegue la hostia pues puede que nos esté pasando eso no lo sé será deca sangre o sea será deca pestes y seguramente tenga mejor salida que yo porque es fácil tener mejor salida que yo vale y será seguramente tres runas de tres runas de profano y a ver realmente él nos puede atracar pero muchas veces este enfrentamiento se decide por quién tira gelia antes si empieza a meter peste si tiene algo de presión y todo eso el cabeza pongo que es esto que es facilito la cosa es hago otra devalue o le mato el 3-2 voy a hacer moneda a los enjambristas me reventaría mucho tengo esto pero obviamente no he metido ninguna peste vale entonces es esta la otra opción te sale con todos los espiritos de early tiene el lord tuétano que la verdad es que es una carta espectacular el que da vale eso me da un poco igual aquí te voy a tirar área esto esto y esto no se me ocurre un turno mejor desde luego voy a salir aquí pues te juega todos los espiritos de early la carta de 4 de 3 runas de profano que te da más 3 más 3 que si en algún punto si has acumulado algo de mesa puedes atracar a la gente y lord tuétano sobre todo es la carta yo lo he dicho será mejor seguramente basándonos un poco en lo que hemos visto todos estos meses años desde que sale de acá los mazos de 3 runas siempre son mucho mejores que los mazos de runas mezcladas esto se ha visto así que espero que algún día cambie pero por desgracia se ha visto así eso me molesta más de lo que podría parecer ya no puedo ni tarjetear su servicio para la tele ¿por qué está saliendo todo tan jodidamente mal tío? ¿por qué está saliendo todo tan mal? no tiene sentido tiene sentido que turno 6 no haya metido ninguna peste todavía increíble chicos claro de las pestes pues para el siguiente para la siguiente partida supongo no sé todo mal todo mal todo terriblemente mal lo único área que llevamos es este pero si no pillamos pestes pues nada pues nos jodemos y bailamos y él obviamente está abusando de todo lo que puede y más y si en cuanto tenga una mesa medio decente el hechizo de 4 nos revienta no sé no ha querido salir nada al fondo del barco por ejemplo sería un robot cojonudo ¿para qué? ah pues se está intentando gente yo os prometo que con toda la fuerza de mi corazón lo estoy intentando pero cuando no se puede pues no se puede ir la carta de 4 y ya está es que no ha jugado él tampoco ni una peste no sabemos tan siquiera si ya va a pestes pero todo mal todo terrible así que respuesta final vi yo recomiendo este mazo es que no puedo tener la cara de deciros que sí no no lo recomiendo o sea yo venía hoy con la intención de sí venga os lo recomiendo ya nos dio buenos resultados ayer que no buenos que nos dio decente resultado para ser un mazo nuevo un mazo que vamos testeando pero hoy ha querido salir todo mal hoy el universo ha querido cagarse en mi pecho así que gente pues no lo recomiendo que queréis que os diga yo dejaré la lista por si acaso es jugable os prometo que es jugable pero es indefendible que no puedo defender el deciros oye pues es un mazo decente cambios que se le podían hacer es decir la runa de sangre que es lo que nos aporta pues nos aporta principalmente removal unitar esto podríamos considerarlo removal removal para una persona esto también o sea para un esbirro esto también las runas de oscuridad lo dicho es una carta interesante lo estuvimos probando también es una carta buena porque armas tiene 6 o 7 juraría juraría de calle hay armas buenas hay por ejemplo si necesitas robo de vida tienes la la de coste 6 esta la crematoria corrupta hay distintas cartas hay distintas armas tienes como un 30 creo que creo que estamos probando viendo así datos y era como un 30 y algo por ciento que te saliese el bastón del prelado con el más uno más uno que también es muy interesante entonces es una opción y más baratilla incluso así que muy bien luego te mete tema de handbooth handbooth nosotros en principio que yo sepa no lo vamos a querer ni esto ni esto ni esto la destripadora no está mal pero me golpele tal mola rompe almas nosotros con los cadáveres no hacemos nada de momento esta carta está bien pero es un poco lenta entonces lo que te aporta principalmente es eso es un poco de robo de vida podríamos llegar doble comenomos pero yo creo que no habría cambiado nada en estas partidas eso te da un poco de robo de vida y sobre todo el asolar y el golpe letal diría yo para hacer removal no tiene mucho más pero bueno aporta más que la runa de escarcha desde luego así que gente os pido mil disculpas no sé qué ha pasado hoy lo estoy intentando os prometo con toda la fuerza en mi corazón que lo intento que yo lo quiero yo lo quiero hacer yo quería ganar una partida traer un vídeo chulo pero no todo mal he sido yo también nerfeado parece ser y bueno por eso también os enseño siempre los stats lo que estuvimos viendo ayer y todo eso aún así pues vamos a seguir intentándolo seguramente en directo así que tenéis el enlace en la descripción si queréis pasaros a verme sufrir como estoy sufriendo ahora pues soy más que bienvenido supongo gente no me enrollo más lo he dicho perdonad por este vídeo de mierda pero a veces que la cosa sale como sale y no prefiero hacer esto a agacharme 57 partidas y subir las 3 en las que todo sale espectacular y que os llevéis una falsa impresión lo he dicho pasad un buen día nos vemos luego por la tarde hasta luego vamos a ver